¿Dónde nos llevó la imaginación? Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismo el sitio de mi recreo Miento que en su murmullo parezca hablar Mueve el mundo y con gracia le ves bailar Y con él el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal Es un temperamento natural Poco o nada cuesta ser uno más De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismo el sitio de mis recreo Silencio, brisa y cordura Tan aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseo Allí donde me recreo Allí donde me recreo De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismo el sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Tan aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseo Allí donde me recreo De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismo el sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Tan aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseo Allí donde me recreo Pasión patrio Tocho Gracias Gracias a todo por haber estado aquí Gente sin complejos Hasta la semana que viene Nos vemos otra vez Hasta luego Gracias 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 Gracias